El Perú, gracias a su desarrollo y al desarrollo sostenible de su competitividad, es un candidato a entrar a la OCDE, es decir, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa a partir del 2019, donde los factores de competitividad de la infraestructura de transporte juegan un rol muy importante. Entonces, ¿estamos realmente preparados para ello? Para hablarnos más acerca de este tema, está con nosotros el ingeniero José Luis Aliaga Sandoval, quien es el administrador de contrato de Gerencia de Obras de Providas Nacional del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes, amigos. Sí, a ver, para respondernos la pregunta, ¿estamos preparados para ingresar a la OCDE? Bueno, claro, es una pregunta bastante, diríamos, bastante actual. Nosotros actualmente seguimos rehabilitando y mejorando carreteras sobre trazos cuyos conceptos y diseños datan de los años 50. Actualmente el costo promedio de carretera se aproxima a los 2 millones de dólares, siendo este superior casi un 50% a muchos países, ¿no? 2 millones por kilómetro. 2 millones por kilómetro, exactamente. Y sin embargo, los factores de competitividad son bastante todavía limitados, bastante bajos, ¿no? Pero creo que sin temor a equivocarnos, mejorando, digamos, nuestros niveles de competitividad de la infraestructura del transporte, yo creo que podríamos tener esa esperanza, ¿no? De incrementar, digamos, nuestros niveles, digamos, de desarrollo, no solamente en lo que es los niveles de desempleo, de pobreza, los de corrupción, de repente, incluso hasta los de, digamos, lo de seguridad ciudadana, que también están comprendidos en estos. Y, señor, pero, ¿a qué se debe esto? Porque las carreteras son muy caras, pero el nivel de competitividad está por debajo del promedio a comparación de otros países. ¿A qué se debe esto? Claro, tenemos, digamos, no solamente comparativamente hablando, tenemos muchas diferencias en lo que es calidad y cantidad y calidad. Tenemos, por ejemplo, acá quería darle algunas cifras, ¿no? Tenemos, empezando, digamos, por los factores económicos, ¿no? Perú tiene un Producto Bruto Interno per cápita de 12 mil dólares, Chile está en los 24 mil, el promedio de la OCDE, de los países que componen la Organización de Cooperación de Desarrollo de Europa, le llaman ahora económico, está entre los 48 mil dólares. La mortalidad de nosotros, por ejemplo, en lo que es accidentes de tránsito por un millón de habitantes, estamos llegando a los, seguimos con los 120 habitantes por un millón de habitantes, 120 habitantes, personas de muertes por un millón de habitantes y la OCDE está en 30, 35, ¿no? La mortalidad de accidentes por 100 mil vehículos, hay que tener en cuenta que los, en Europa, el 60, 60% tienen vehículos, nosotros solamente tenemos un 10% tiene vehículos. En el Perú mueren 100 personas por cada 100 mil vehículos, mientras que en estos países de la OCDE solamente 5 personas por cada 100 mil vehículos, ¿no? Y por ahí también tenemos que hablar de la investigación y desarrollo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la investigación y desarrollo? Nosotros estamos utilizando prácticamente el 0.15% del PBI, mientras que los países de la OCDE están por el 2% en el PBI, Japón y Corea en el 4% del PBI y Estados Unidos en el 3% del PBI gastan en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces ahí tenemos esos comparativos. ¿Qué tenemos en carreteras asfaltadas? Por ejemplo, nosotros tenemos 0.5 kilómetros por cada mil kilómetros, mil kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Cuando en estos países el promedio es... Por cada mil habitantes. Por cada, perdón, por cada mil habitantes, mientras que en ellos, en estos países están por el orden de los 7 kilómetros por cada mil habitantes. Es más, la velocidad de nosotros por medio de carga y pasajeros está en 50 kilómetros por hora, mientras que la de ellos ya supera los 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces hay bastante pan por rebanar, hay bastante que trabajar para poder llegar al nivel de los países que conforman la OCDE. Exactamente, sí. A ver, vamos a andar un poco más en ese tema en un ratito, pero primero quiero que nos ponga claro exactamente a qué nos referimos con infraestructura de transporte. Claro, infraestructura de transporte, como infraestructura de transporte podemos hablar de todo lo que conocemos como carreteras, supercarreteras, vías con gran capacidad, ¿no? Que ahora le llaman las autobanes en Europa, avenidas, pistas, ciclovías, pasos peatonales a desnivel, rampas, subterráneos, túneles, ferrocarriles, funiculares, tranvías, teleféricos, trolebuces, puertos, aeropuertos, helipuertos. Así es todo. No solamente vehículos, sino también personas, peatones, ciclistas. Exactamente. Entonces usted dijo que este tema era un tema bastante actual. ¿Por qué lo considera actual el tema de la competitividad en la infraestructura de transporte? Sí, como usted dijo al principio, claro, el Perú está a puertas ya de ingresar a esta gran sociedad de países, ¿no? Donde los niveles de competitividad son bastante altos, ¿no? Sí, como ya vimos. Nosotros tenemos compromisos, tenemos una economía estable, tenemos un ingreso en divisas que van en aumento. Son prácticamente hechos que hacen que nosotros no podemos tener ya, no podemos pensar con una infraestructura, digamos, con los niveles que he expresado, ¿no? O sea, con altas tasas de mortalidad, digamos, por accidentes, con bajas velocidades de recorrido, ¿no? Con, digamos, deficiencias en lo que es el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, muchos, digamos, creemos de que esta es una respuesta muy simple. No parece que fuese así. Y yo creo que el que ya nosotros tengamos que pensar en tener una data en común, una data en común, digamos, ordenadores comunes con estos países, prácticamente nos están obligando o prácticamente estaríamos obligados a modernizarnos, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos que hacerlo. Sí, nosotros, todavía, como ya mencionó en las cifras que acaban de decir, nosotros tenemos, nos falta bastante para llegar al nivel de competitividad que tienen los países de la OCDE. Pero, ¿cómo se incrementan estos niveles de competitividad? Bien, este, uno de los factores más importantes del incremento de los niveles de competitividad justamente es la calidad, ¿no? La cantidad que hablé al principio de la cantidad, el tenernos, digamos, llegar, por ejemplo, a apuntar a tener unos niveles, digamos, de capacidad mayores que los que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, el Perú, solamente el 5% de la red asfaltada es autopista. O sea, tenemos 750 kilómetros que han sido ya entregados de autopistas, ¿no? Que prácticamente están en el norte y en Lima, ¿no? En Lima, en el sur de Lima, está prácticamente hasta lo que es Chincha, ¿no? Mientras que en la OCDE el promedio está en 8% de una red asfaltada es autopista. O sea, Perú están llegando a 150 mil, más de 150 mil kilómetros que están ya asfaltados en autopistas mayores de 130 a 200 kilómetros por hora, imagínense. Pero eso es en un país de la OCDE. No, 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 es en una reunión. Son autopistas, me refiero a pistas de gran velocidad, ¿no? De gran velocidad. En Estados Unidos son 80 mil kilómetros de pistas de alta velocidad y en Japón están llegando más o menos a 10 mil kilómetros, ¿no? En pistas de alta velocidad mayores a 130 kilómetros por hora, ¿no? En los que ferrocarriles tenemos un kilómetro de ferrocarril por mil kilómetros de superficie, mil kilómetros cuadrados de superficie. En la OCDE están por los 40 kilómetros de ferrocarriles por cada mil kilómetros cuadrados de superficie. Es más, ellos lo tienen electrificados y su velocidad supera los 180 kilómetros por hora, mientras que nosotros seguimos con ferrocarriles de 30 kilómetros por hora. Bien. Entonces, tenemos un costo logístico respecto al producto, ¿no? Producto bruto, al valor del producto, que el Perú todavía mantiene 35% del costo del producto es por transporte. Mientras que en estos países de la OCDE estamos en el 8%. O sea, imagínense, estamos en 400% menos que en los países de la OCDE. ¿Cómo se incrementaría estos niveles de competitividad para un desarrollo sostenible? Sí, claro. Exactamente. Sí. Bueno, y ahí tenemos otro enfoque, ¿no? Que está, por ejemplo, tenemos, digamos, la situación de la estabilidad, que sí estamos, no estamos tan todavía... Tenemos una minería diversificada, que ha hecho que nuestro sol solamente varíe en los últimos cinco años un 40%, cuando en Brasil, que tiene la economía, el ingreso de divisas un poco más, llevado a la soya, al petróleo y, digamos, al ganado, ellos sí han tenido variaciones del 250% en su moneda, ¿no? Estaba en 1.55 en el año 2011 y llegó a 4.10 en enero de este año. En la OCDE ha sido solamente 20% la variación, ¿no? Con respecto a lo que, digamos, a la problemática mundial que ha suscitado en los últimos años, que fue más o menos en el 2011 0.7 euros por dólar y ahora está en 0.85 euros por dólar. Entonces, eso todo hace más o menos entender que sí, que nosotros podemos pensar que sí podemos mejorar, ¿no? Lo que sí tendríamos que tener una ya, un camino ya iniciado, ¿no? Un camino, iniciar un camino, ¿no? Sí. Bien. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para incrementar esos niveles? Por ejemplo, mayor innovación tecnológica, por ejemplo, o... Exactamente. ¿Qué otro método podría...? Claro. Mire, el... Digamos, el trabajo... Las entidades ejecutoras en todo el mundo son ejecutoras solamente, ¿no? En el Perú debería ser lo mismo, no debería ser diferente, ¿no? Que los países de la OCDE, ¿no? Y quizás cuando nosotros ingresemos a ese grupo, ellos no solamente... Ellos saben de que tenemos que prepararnos para eso. Hemos tenido asesores, ¿no? Hay asesores que ya están trabajando, algunos asesores, digamos, independientemente, digamos, expresando su interés, ¿no? Por apoyarnos a nosotros. Pero todo parte de que nosotros debemos tener ya un Instituto Nacional Autónomo de Transporte, ¿no? Que tenga dos grandes centros, ¿no? Un centro de investigación y un centro de las buenas prácticas, ¿no? Como es en todo el mundo, ¿no? En el mundo desarrollado. ¿Qué son estos, no? Los centros de investigación trabajan en coordinación con las universidades y las empresas. Lo mismo lo hacen también el centro de la buena práctica. Entonces, ellos prácticamente son como grandes asesores, ¿no? De los ejecutores, en este caso sería del Pro Villa Nacional, ¿no? De Pro Inversión, quizás de las regiones, ¿no? O sea, tendríamos que ya no hablar en diferentes idiomas. Nosotros tenemos que ya hablar a través de una gran asesoría técnica, digamos, en un solo idioma, ¿no? No podemos seguir, digamos, con la pregunta de usted, amigo, ¿y qué sería competitivo, no? Por eso de acá les quería enumerar, ¿qué no estamos haciendo bien? Claro, sí, esa es la pregunta que también quería ahondar. ¿Qué cosa no se está haciendo bien? ¿Qué cosa no ha sido competitivo en nuestra práctica nacional directamente en lo que es infraestructura de transporte? ¿Qué cosa no se ha estado haciendo? Por ejemplo, no ha sido competitivo rehabilitar y mejorar carreteras cuyo trazo y diseño geométrico datan de los años 50. Lo único que hemos conseguido es mantener y aumentar el número de accidentes. O sea, no lo hemos mejorado, no hemos disminuido. Hemos aumentado los costos de conservación. No disminuimos la velocidad del recorrido. Diseminamos a las poblaciones o su pobreza, ¿no? Estamos limitando, ¿no? Limitando su calidad de vida. Construimos carreteras puerta a puerta, ¿no? Estamos construyendo carretera puerta a puerta. ¿Cómo puerta a puerta? O sea, digamos, como que la carretera tiene que llegar a cada poblado pequeño. Entonces, son conceptos muy antiguos, muy ya que han sido, son obsoletos, ¿no? Contribuimos a un imanejable derecho de vía. No podemos manejar un derecho de vía cuando tenemos esa situación, ¿no? O querer hacer vía de habitamiento en cada pueblito, ¿no? Cuando realmente las vías de habitamiento son para grandes conglomerados de ciudad, ¿no? O sea, la carretera en principio no es una beneficencia, ¿no? No es un río donde tengo que yo abastecerme de agua, ¿no? Tampoco yo puedo hacer carreteras como para después, digamos, este... O sea, estamos promoviendo un colocado de un sinfín, digamos, de servicios, ¿no? Tenemos que incluso, digamos, mayor seguridad policial. Nuestro turismo se ha vuelto precario en todos esos lugares, ¿no? Hay zonas muy pobrecidas, desempleadas. No hay agua, no hay saneamiento. Prácticamente, no se podría tampoco pensar en hacer plantas de tratamiento de agua en cada pueblito, ¿no? O sea, sería algo muy antieconómico, ¿no? O sea, estamos promoviendo la proliferación de poblados rurales y asentamientos humanos. No sé si me hago entendernos. O sea, estamos promoviendo eso. Una carretera que toca puerta a puerta, prácticamente lo que promueve es eso, ¿no? La diseminación. La diseminación de las poblaciones, ¿no? Esa, por si acaso, es una pregunta. ¿Es acaso la carretera de un río o debemos promover la contaminación, ¿no? No es competitivo que se promueva un trazo sobre laderas peligrosas y erosionables junto al río y no promover, por ejemplo, la construcción de túneles, ¿no? No se promueve. No se promueve. O sea, se puede decir que si se hacen túneles peatonales, eso, digamos, haría que los ladrones, ¿no? La delincuencia abunde por ahí, ¿no? Así es, claro. Por ejemplo, en pleno siglo XXI, la única vía turística, hablamos, por ejemplo, de los ferrocarriles, ¿no? ¿Cómo es posible que la única vía turística de ferrocarril más importante del país y quizás en Latinoamérica mantenga las mismas características técnicas con que fue diseñada en el año 1910, o sea, hace 120 años, casi, tal vez como un solo carril, una velocidad de 30 kilómetros por hora. Es peor todavía que... y todavía, digamos, no se mejora la seguridad porque la calidad de rodadura de la vía del ferrocarril al Cusco, al Machu Picchu, por ejemplo, es casi inferior a la de muchas carreteras de nosotros. O sea, en práctica no corresponde su calidad, ¿no? Luego tendríamos nosotros ahí otros hechos que han sucedido. Por ejemplo, nos están diciendo de que solamente... lo que pasa es que Machu Picchu solamente soporta 3.000 personas. Entonces, parece que ya esto es irrisorio, ¿no? O sea, los concesionarios, con tal de alegrar a unos y contentar a unos y, digamos, y a otros, ¿no? Han dicho de que solamente las ruinas pueden soportar 3.000 personas. 3.000 personas son 200 toneladas y en Machu Picchu, en las montañas de Machu Picchu, hay más o menos 200.000 toneladas de piedra colocadas. O sea, no es tan verdad eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podríamos colocar un teleférico en el acceso a Machu Picchu, no? Luego, estamos hablando de que... Es más, estos costos del tren que van a Machu Picchu están prácticamente sobre el 100 por... o casi el 100% del costo que es un ferrocarril normal de alta velocidad en Europa, ¿no? O sea, el costo es lo mismo, 120, 130 dólares, ¿no? O sea, prácticamente estamos haciendo cosas que no son competitivas, ¿no? Los turistas se quejan prácticamente, tienen que hacer 3, 4 transportos para llegar a las ruinas y luego podemos hablar muchas cosas. La infraestructura de transporte acaba de hablar acerca de las deficiencias, pero ¿cuáles son exactamente las medidas concretas que deberían modificarse o introducirse en el Perú para poder aumentar los niveles de competitividad de la infraestructura de transporte? Mire, tenemos acá una situación bastante crítica, ¿no? Le comencé a decir que no tenemos este Instituto Nacional de Transporte porque todavía, de repente, no teníamos ese nivel, digamos, de cantidad, de exigencia que ya tenemos que, digamos, apuntar. Y yo creo que ya sí se hace ya urgente que el Perú, dada su geografía, ¿no? Y su situación geográfica y sus compromisos internacionales, tenga que tener ya, introducir, ¿no? Incorporar dentro de sus obligaciones, ¿no? La creación de un gran instituto, ¿no? De transporte, ¿no? Que sea autónomo, claro, que sea un órgano prácticamente, como le decía, una gran asesoría técnica del Estado, ¿no? El Estado, y no para hacer estudios, ¿no? Sino para asesorar permanentemente, ¿no? Por ejemplo, nosotros seguimos pensando de que en Lima, podemos hablar de Lima, pero creo que el tiempo se va. En Lima tenemos un sinfín de problemas, ¿no? Seguimos usando elementos, por ejemplo, no prefabricados. Seguimos colocando veredas de concreto. Cuando Europa, toda Europa hace como 30 años se ha empezado con los adoquines, que son removibles, usted lo puede retirar. Sardinele prefabricados no está contaminando el ambiente porque no tiene que estar rompiendo las veredas a cada rato. Utilizan, por ejemplo, el polímero para cubrir sus carreteras, digamos, que asfaltan, ¿no? ¿Por qué? Porque el polímero me ayuda a que no se volaticen los, digamos, en otras palabras, para que esa carretera, esa pista se mantenga fresca. Claro, usar tecnología de vanguardia. Claro. No se recicla prácticamente lo que se está fresando, pero se fresa cada año y medio. Esto causa un dolor de cabeza. ¿En qué país se fresa cada año y medio? O sea, parece, pareciera de que esto se ha vuelto una especie de una situación un poco inmanejable. Pero es que se necesita asesoría, se necesita el apoyo, ¿no? Y eso, por eso usted propone una creación del Instituto Nacional del Transporte. Claro, que va a trabajar con estas unidades, como que he puesto por acá. Autónoma. Claro, Autónoma de Transporte, ¿no? Y tenemos acá, son, pues, el INAT, que se llamaría el INAT, ¿no? Con sus dos centros de investigación y de buenas prácticas, se trabajaría con las autoridades de transporte autónomas. Porque también, otra cosa que es verdad, Europa, estos países adelantados, tienen autoridades autónomas en sus grandes ciudades, ¿no? No es que la ciudad tenga que escucharle el discurso a cada alcalde, ¿no? Y que cada alcalde tenga que tener un plan diferente al programa de otro, ¿no? O sea, no se integran los programas. Ahora, pareciera que la única misión de cada alcalde es gastar y, digamos, y rendir cuentas, ¿no? Que no es, realmente, digamos, no beneficia a nadie, ¿no? Sí, también propone la educación, ¿no? O sea, la especialización en universidades. Exactamente. O sea, tenemos que ya apuntar a crecer a partir de las universidades, ¿no? No podemos ya estar, nosotros, al menos los mayores, no creo que ya, creo que estamos muy desgastados en algunas cosas y yo creo que necesitamos, sí, ya incorporar algo. ¿Estas medidas, este, son medidas que va a, o sea, son ya confirmadas? O sea, porque de todo mandrán, ¿el Perú sí o sí va a entrar en el OCDE en el 2019? Sí, mire, este, Perú podría entrar, ¿no? Pero, digamos, su crecimiento tiene que ser sostenido, también tiene que ser sostenido y no puede estar, digamos, deambulando, digamos, en cómo hacerlo, ¿no? Porque sí hay formas de hacer esto, ¿no? Sí hay, estos países ya tenían experiencia, estos países sí han llevado a cabo algunos compromisos y no es tan cierto de que no podemos ingresar o que no nos vamos a mantener en ese grupo. De lo que se puede, se puede. Yo creo que sí se puede. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros por brindarnos mayor ayuda acerca de este tema. Se nos ha acabado el tiempo, así que ya nos estamos amigos viendo en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muchas gracias. Gracias.